Películas malas que no debes de ver, parte 10 Superbabies, que tontería Son los superapestosos, más bien Váyanse a dormir, a ver la tele, que se yo Que piensan en salvar el mundo Los biberones son sus armas, cállate Si los pierden y los cuidan, que van a ser sus armas El niño pescado y la niña encendedor Aquí todo lo que pasa es insentido Y la neta no tiene lógica Y todo te lo arruinan con el final Porque resultó que era un sueño Mis espías 3 viajan a un mundo de videojuegos Que nadie jugaría nunca Para eso mejor me pongo a jugar Tetris Es más entretenido que esto Personajes guapos de caricaturas, parte 2 El Shrek, vean nomás Ese color verde moco Delicioso, y esa sonrisa Que conquista cualquiera, eso sí es hermosura El Shrek humano Este ya no tiene el color verde moco Delicioso, pero ahora tiene un cabello Hermoso, véanlo nada más El Shrek combinado con el Will Smith Esta es la mejor combinación Más que Coca con Sprite Tenemos el color verde moco del Shrek Con la majestuosa barba del señor Will Smith Este es otro nivel de hermosura Neta, lo amo Personajes que no nos hacían enojar Parte 3 El oso de Masha y el oso Por aguantar a esa niña Que nomás llegaba a molestar siempre El oso estaba tan tranquilo Y de repente llegaba a esta niña Cagando el palo nada más Y al pobre no le quedaba de otra Más que aguantarse Neta, pobre oso Marcianitos porque como los ven ahí de mecos Ellos salvaron a todos los juguetes una vez Sin ellos todos los juguetes ya serían puré Denle una coca a estos marcianitos Porque neta se la merecen Son la verde El Popeye este si es marino Y no como el Kiko Siempre lo veías feliz Y cómo no Si al principio siempre se echaba Sus buenas hierbas Para andar bien happy Aparte le daba al gimnasio Neta el Popeye se la rifa Cosas y lógicas de caricaturas Parte 2 Un perro paseando a otro perro Decídanse O son perros, mascotas, humanos O caca Pero decídanse Este pato que se cree que está esposado El inútil En vez de pato Pareces burro Nomás haz las manos para atrás Y te escapas Así es fácil Este señor que se cree mago Está tonto porque trae el cigarro En el cachete Y sin detenerlo Ni morderlo Se quieren fumar el cigarro Por todos lados Ya mejor métetelo en la cola Personajes que nos hacían enojar Parte 8 Mapa de Dora Que está igual de inservible que ella No sé ni pa' qué lo cargas Y este igual no sabe nada Nos pide ayuda siempre Tú eres el mapa Tú dirígenos La vaca que sale en Mickey Mouse Mugrebosa enfadosa Y nadie la quiere Se la pasa encima de los personajes Nada más estorbando Caillou Este mocoso Llorón y malcriado Su mamá debería darle unos buenos chanclazos A ver si ya se comporta Peores películas de terror Parte 5 El pavo de navidad Maldito Ya cualquier cosa la quieren hacer Película de terror Yo sigo esperando Que saquenle la caca asesina Nada más eso Pirañas el regreso Lo único malo de esta película Es que las pirañas vuelan ¿A quién se le ocurrió eso? Ya de una vez Que también lancen rayos de los ojos Y caguen elote No pues ya lo que sea Yo quería una caca embrujada Y aquí está Ya puedo morir en paz Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.